Al encuentro entre nuestro Real Madrid infantil A y el par la escuela correspondiente a la décimo octava jornada de la Superliga Infantil en su grupo único. Cuando vemos a ambos equipos en el terreno de juego, a un Real Madrid infantil A que llega primero en la clasificación invicto con 49 puntos en 17 partidos jugados, se enfrenta ante un par la escuela que es décimo clasificado con 23 puntos en 17 jornadas. Sin más, vamos a repasar los 22 protagonistas que actuarán hoy en la Ciudad Real Madrid en el campo número 6. Partido entre dos equipos con presentes muy diferentes, son 7 victorias consecutivas para el Fantila tras ese único empate, 3 victorias y 3 empates para el par la escuela en los últimos 6 partidos. Vemos a Alberto que sale en portería, línea de 4 en la saga con Luengo, Edu, Leo y Manuel. En la sala de máquinas Raúl y del Rey conformarán el doble pivote, más adelantado enganchando Brian Bugarín. Por la derecha Ayman, Estefano en la izquierda y Totó en portería, calle Pablo, Ayman, Iker en la defensa, Thiago Marcos, Manuel de nuestro club y el fútbol mundial. Cuidado los intervalos, ¿vale? Sí, 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 sí. Señoras y señores, comienza el partido de Maitre. Romero va a sacar el centro al punto penalti, espera Totó al primer toque, intentó. La tuvo el Infantila con una muy buena llegada tras el... Al minuto 20, hay peligro en la portería de Miguel. Es para un zurdo, hay 3 en la barrera, le va a pegar Brian Bugarín, el Miguel, manotazó y afuera. La tuvo el Infantila, lo decíamos lo antiguo. Brian Bugarín y su exquisita pegada, se ofrecieron esta obra de arte que por poco termina Colán. 29 minutos, tiempo pasa muy rápido, pelota profunda para Totó, dos cabezazos en el área, siempre son peligrosos. Buscaba Ayman ganar, pero termina el árbitro señalando falta sobre Miguel de Ayman. Debe haber ahí un contexto. Exactamente, se han hecho daño, ha ido con mucha fuerza sobre todo. Verdad que yo creo que casi más... Había un poco de rumrum en la grada, quizá la tenía pegada en cualquier caso. Lo realmente importante es recuperar rápido el balón. Centro, un poco pasado para Totó y por poco termina colándose la portería de Miguel, poco ortodoxo. Sí, es con la rodilla, yo creo, con lo que acaba rematando. Al final los balones cruzados, hay que decirlo, son siempre muy complicados. Claro. Y probablemente en la carrera terminó. Pelota para el vengo desde la derecha, buen balón profundo para Ayman que se mete dentro del área. Va a centrar atrás Ayman, la pelota está dividida dentro del área. El Viguez Bugarín le puede pegar con la izquierda. Juega atrás para que aparezca Romero, va a ser la individual, se metió, si lo tocan es penalti. Se dejó dos, súmele otro a la cuenta porque apareció Tiniaco. Va a sacar el centro, Totó, 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 Golazo. Gol del Real Madrid. Apareció, Totó, apareció, abrió la lata, puso el primero en el marcador, en un jugadón de Romero por la izquierda. La pensó Tiniaco y encontró al goleador, encontró al goleador, sí, a Totó, que puso adelante al Infantila. Y marcó su décimo tercer gol de la temporada al minuto 36 de esta primera. Tiniaco que levanta la cabeza y encontró a Manu Romero que lo desdobló, se metió Romero, 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 la cruzó Romero y estuvo a punto. Encontrar el segundo para la Infantila apenas al primo. Visual de Carolina del Norte. Sí, exactamente, muy buena jugada. Vamos ahora a fijarnos bien en el guardameta, pues puede que haya habido cambio de portero. Lo que pudiera haber sido otra asistencia en el partido. Sí, exactamente, muy protagonista y en un momento muy dulce. El centro de Bugarín con la cabeza pasó cerquita del palo, del palo que defiende y avisando a la Infantila. Sí, exactamente, esperemos que el cambio sea motivado. Centro a la altura del punto penalti pasado, le quedó a Aymán, le quedó a Aymán el remate. Para que llegue Tiniaco, está en el área, no la puede controlar, pero si Totó que se gira, es gol de Totó, gol de Totó. Manotazo y afuera córner. Salvada providencial de Arón, taque de esquina en otra jugada donde el Real Madrid está calentando el segundo. Cuando hay aroma de gol en el campo número 6 de la ciudad, Real Madrid, y saque de esquina para el... Levanta la mano, Brian Bugarín, precisamente, efecto sorpresa. Desde atrás, Romero, la pelota. Llevaba destino, llevaba destino de gol, era un tele muy cerca del travesaño, de larguero. La portería de Miguel. Balón largo para que aparezca a toda velocidad, Luengo, va a llegar Luengo, se anticipa al portero, cuidado, que se la ganó Luengo y limpia. Hay un derribo dentro del área, claro penalti sobre Luengo, que terminó ganándole la puja al portero, y después terminaron derribándolo. Derribándolo, gran oportunidad desde los 11 metros, fíjate que le gana la puja al portero. Una lucha totalmente limpia, y después termina siendo derribado con ese contacto. Es Manu Romero, si no me equivoco, el que va a golpear. Detrás de la pelota está Romero, gol, gol del Real Madrid, gol de Romero. Desde los 11 metros, desde el punto de los suspensos, en el marcador, al minuto 20 de esta primera parte, se va adelante el equipo de Sergio López, lo hizo Manu Romero, y con esto estaría alcanzando a... ...se oye su octavo gol de la temporada, Manu y el infantil a... Mira, vamos a ver a Manu. Manu Romero va a sacar el centro para Totó, de cabeza se giró. Una muy buena torsión de cuello, buscaba colocar al segundo palo. Lo vemos aquí en la repetición, el cabezazo de Totó, un balón difícil siempre. Final, pues, quien marcó el doblete de ese partido, pues, lo puede suponer, el que más goles marca. La máquina de datos, Julio J. Sánchez, cuando el colegiado Antonio Sánchez también, es importantísima para llegar a 52 puntos en la Superliga. Muchas gracias, ha sido un placer, Julio. Muchas gracias, igualmente. No se aparten de nuestra programación, sin un gusto, sigan en Real Madrid Televisión.